La próxima semana, según tengo informaciones, se va a firmar el convenio, puesto que la partida presupuestaria para este proyecto ya se aprobó el año pasado, en el mes de diciembre. Son 7 millones, que anteriormente les estuve explicando en qué presupuesto, en qué página, en qué anexo del Ministerio de Economía y Finanzas ha salido publicado, para que no se esté especulando de que no ha salido el financiamiento, el financiamiento ya salió, sino es una cuestión técnica y presupuestaria. 17.800.000. Ahora, usted dice que la próxima semana se firma un convenio con el Ministerio de Vivienda. Con el Ministerio de Vivienda, el alcalde provincial tiene que firmar el convenio para que de inmediato se haga la licitación pública y se ejecuten las obras. Esa es nuestra gran aspiración que tenemos para traer más agua a la ciudad de Huacha. ¿Esta unidad ejecutora lo administrará en Mapa o la municipalidad provincial? La unidad ejecutora para la ejecución de la obra va a ser la municipalidad. Claro que nosotros vamos a velar y supervisar la calidad de las obras. ¿El terreno ya está comprado? La municipalidad justamente es la unidad ejecutora porque ya compraron los terrenos, ellos justamente se comprometieron, Mapa no tiene el dinero para comprar los terrenos, ellos han comprado los terrenos en la planta, han comprado los terrenos en el reservorio, y los permisos y pases correspondientes. ¿Qué significa firma de convenio? ¿Que ya la obra se va a iniciar ya? La firma de convenio es ya prácticamente el paso para hacer la transferencia del recurso, en este caso los 7 millones que tiene el ministerio. ¿Y lo que vendría después? Después vendría la licitación pública. La licitación pública. ¿Qué piensan licitar ahí? La construcción, la ejecución de la obra, de primero una tarjea, línea de conducción y línea de deducción, son tuberías de 24 pulgadas que se van a hacer en tramo de 2,5 kilómetros hasta llegar a la ciudad de Huacho, se va a construir un reservorio de 3.000 metros cúbicos de gran capacidad como lo tenemos en el Bispan, algo semejante pero con los controles modernos que va a tener. ¿Es un reservorio más grande que los que ha construido Gualmá y Santa María? Más grande, 3.000 metros cúbicos, que eso va a abastecer, con la capacidad que tenemos nosotros construida, ya podemos llegar a los 10.000 metros cúbicos en capacidad y podemos abastecer a la población de unos 30, 40 años. ¿Estas obras cuánto demoraría en ejecutarse? Según el plazo que se tiene en el proyecto es de 12 meses, 12 meses para ejecución. O sea, se estaría culminando el próximo año. El próximo año, sí. ¿Cómo nosotros se podría garantizar 24 pulgadas? Exactamente, 24 horas de servicio del agua potable, claro. Justo de esto quería hablarles. Más que esto nos hemos reunido para informarles de que el directorio del año pasado, y que tenga bien presente la población, no tenemos plan maestro, o sea, supervisado por la SUNAS, pero la empresa en sí, los trabajadores, los gerentes, los ejecutivos, nos reunimos, conjuntamente con el directorio, a elaborar un conjunto de metas de gestión, de indicadores, en todos los aspectos, sobre todo los operativos, ¿no? Y como les decía anteriormente fuera de cámaras, les decía que ellos mismos pusieron los objetivos a que querían llegar, con números, ¿ah? Medibles. ¿Para qué? Para que nosotros, el directorio, poder monitorear mes a mes el avance de todos los indicadores. Número de conexiones de agua, de alcantarillado, horas de servicio, sectorización, reclamos atendidos, reclamos operativos, conexiones activas, cortes, recaudación, todas estas cosas que, calidad del agua, era necesario tener un control estricto mes a mes. Entonces, los trabajadores sean adecuados a este mecanismo de control, ¿no? Y nosotros, inclusive, hemos generado una directiva para poderlos premiar o sancionar administrativamente al que no cumple estos objetivos. Y hemos tenido una etapa de prueba y estamos en la etapa ya de donde se va a premiar o sancionar a los trabajadores que no cumplan estos indicadores. Por eso les digo que ya con los procedimientos que tiene la SUNAS aprobados, podemos decirle que ya tenemos 13 horas de servicio en promedio en la ciudad de Huacho. Yo sé que hay algunas zonas que no tienen, ¿no? La disculpa del caso. Estamos trabajando en eso, pero exactamente ahora tenemos unos valores reales. El PMO que se ha confeccionado para 5 años son indicadores reales. No como el anterior PMO, donde no hubo reajustes en los últimos años, y por eso tuvimos algunas sanciones por parte de la SUNAS, pero que se ha volteado la página, estamos partiendo de una buena línea de base con indicadores reales recogidos en campo y estamos proyectando lo que queremos para el servicio. ¿Todo esto lo tiene conocimiento la SUNAS? ¿Quién es la que evalúa la función? Por supuesto. La SUNAS es la superintendencia. Ellos han visto todos los capítulos de nuestro plan maestro optimizado, los han analizado conjuntamente con nosotros. Ellos han visto los pasivos y los activos que tenemos financieramente. Ellos han visto las necesidades de coberturar agua potable, alcantarillado, de mejorar, de ampliar. Entonces, de la mano con ellos se ha aprobado nuestro plan maestro para 5 años, 2014-2019. Y también el plan de las tarifas, el plan tarifario que viene adosado a este PMO, también ha sido aprobado por ellos. Es tanto así que la SUNAS propuso en septiembre, el 6 de septiembre del año pasado, una tarifa exorbitante, el 42.5% que ustedes lo saben. Pero los accionistas de la empresa, conjuntamente con... No, toda la comunidad era un rechazo total a este incremento. Entonces, se tuvo que apelar, se tuvo que hablar con ellos y recomponer otra vez esta corrida de flujos en los 5 años para poder disminuir o reducir este incremento tarifario. Para ello, para la reducción de la tarifa tuvo que ver mucho la actitud de los alcaldes. ¿Los alcaldes qué hicieron? Acordaron en consejo, acordaron hacerse cargo del plan de inversiones. O sea, ¿qué es esto? Los alcaldes se comprometieron en estos 5 años a ejecutar obras de ampliación, agua potable y alcantarillado. Por eso es que ellos, en sendos, acuerdos de consejo, esos han sido corridos a la SUNAS y tienen conocimiento y estamos corriendo con todos ellos y se está trabajando de la mejor manera con ellos. Y ese tiene un programa, inclusive, de ejecución de obras en cada localidad y eso es debido a la mesa del trabajo que se planteó por esta propuesta de la SUNAS de 42.5% de incremento tarifario. Si la SUNAS ha aprobado este plan, maestro, por 5 años, ¿quiere decir que le está dando la confianza? Porque por ahí se rumoreaba de que podía haber una intervención en cualquier momento de la SUNAS. Bueno, esta intervención se ha magnificado al término, ¿no? Lo que sí el gobierno ha planteado ya es una nueva ley de modernización, que es la 345. Esta ley de modernización que se dio el año pasado y este año se ha reglamentado, ya se viene a ejecutar ya desde el 15 de julio. Desde el 15 de julio el directorio de Mapa Huacho va a tener un representante del Ministerio de Vivienda. ¿Por qué? Porque esta ley viene con un paquete de inversiones que lo trae el gobierno. Esa es la buena nueva también que tengo que informarles, ¿no? El gobierno va a invertir en las empresas de saneamiento. Se descuidó 20 años y recién está dando una mano a las EPS. Recién se dan cuenta que muchísimas, más del 80% de EPS a nivel nacional, están financieramente mal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!